Buenos días, ¿cómo aprovechar el Meeting and Incentive Summit para vuestro éxito comercial? Primera cosa, os traemos citas en este evento, preguntamos a los compradores a qué tipo de proveedores quieren ver, preguntamos a los proveedores a qué tipo de compradores quieren ver y hacemos el mejor marchín posible. Fantástico, es algo que nos habéis pedido, pues os lo traemos. Pero es solo una pequeña parte del Meeting and Incentive Summit. Segunda cosa, tenéis que tener una historia. El hecho de tener un hotel de 120 habitaciones no es la mejor historia que podéis contar. ¿Qué es una historia? Una historia puede empezar con vuestro destino. ¿Qué es único en vuestro destino? Sus tradiciones, su gastronomía, un lugar muy único, qué actividades se pueden hacer. Pues eso es la primera parte de vuestra historia. Otra historia es la propia de vuestra empresa. ¿Qué conocimiento único tenéis? ¿Qué evento habéis recibido o habéis organizado? ¿Qué actividad única podéis ofrecer para eventos? Hay que pensar que el organizador tiene que recordaros. Y recordar más fácilmente una historia que 120 habitaciones. Tercera cosa, networking. El Meeting and Incentive Summit es un encuentro ameno, en un ambiente muy distendido, que tiene como vocación poner en contacto la oferta y la demanda. Entonces esto lo hacemos en muchos sitios, pero vosotros tenéis que participar. ¿Qué significa esto? La formación. La formación se hace en formato cabaret, donde la gente antes de las sesiones se presenta. Pues podéis estar sentado con una serie de compradores y establecer este primer contacto. No vender, pero establecer el contacto. Hay la formación, hay el cóctel del final del día, hay una zona lounge, hay una actividad de networking al principio del día, tipo speed networking. Pues hay muchos momentos en los cuales tenéis la oportunidad de mezclaros con los compradores. Pero esto lo tenéis que aprovechar. Si veis el Meeting and Incentive Summit como un sitio en el cual estaréis sentados esperando las citas y hablando de vuestro hotel, desaprovecharéis el evento. Si pensáis en una historia atractiva, si vais con voluntad de participar en todas las actividades de networking, además de hacer vuestras citas, entonces será vuestro mejor día a nivel comercial del año. Sobre todo, Grupo Evento Plus está a vuestra disposición para esto. Para saber qué historia os puede distinguir. Para ayudaros a daros consejos sobre cómo realizar el mejor networking. Lo que queremos es que este evento sea muy provechoso para vosotros. Entonces, utilízadnos. Gracias.